Es preciso y recordar aún Una gran mujer Que con ejemplo vivo Honró al Señor También quiero lectura Que su vida entregó Sin medida incompleta A nuestro Dios María María Llena eres de gracia Oh gran mujer María María Llena eres de gracia Oh gran mujer Ella intercede Por cada criatura Por cada criatura Que Dios Creer en la vida En la vida